Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces estoy chavos de vulgar, y cuando te lo quito, después de los paris Las papas de vino, las libras de maris, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando paga Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buceado, si, supera el abuso, me tuve ese parteado Que cuando esta fui contado contigo siempre me llevas a burla Tú no eres mi señora, pero como cinco mil ganó en Sephora Le distanían un Pre-Pandora, como aquí sin a los Pre-Persora Oh, hace tiempo le rompieron el Cora La estudiosa pasa pa' ser doctora Pero le gustan los títulos y le voy dando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me acuerdo, yo siempre te lo mongo Todo el mundo diciendo mentira, vamos a darle al fondo Si por mí te lo mongo, de septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no es que yo sabes que yo te llevaré Dime qué quieres de él Dime que tú eres mi bebé Nosotros bien pa' de él, si no nos dejes de él Música 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 Música